Muy buenas a todos, soy Charryman, bienvenidos a mi canal, estamos con la City de Dragon, pues ha hecho el periflo del rey maldito Y como veis, no estoy en el castillo de Trobe, porque... Porque se me ha fastidio el guardado rápido, vale, me lo he vuelto a pasar tranquilos He vuelto a llegar hasta ahí, de hecho he estado leveando con los burbujilimos metálicos, ya veis que voy... enorme Y lo que vamos a hacer en este capítulo, porque me apetece mucho y quiero hacerlo, es ir a la arena de monstruos, vale En este capítulo vamos a ir a la arena de monstruos Aquí está la casa de Morri Y... y vamos a ver todo el tema, ya pillamos a sonrisitas, vale, no he tenido que volver a pillar Y quiero poder pillar otros monstruos y poder ponerme ya a tope, no tengo que ir aquí arriba o entrar ya a la mesa Pero bueno, el caso es que me apetece, vale, me apetece hacer esto, no sé si se escucha muy alta la música del juego La estoy escuchando yo un poquito alta Voy a bajarle un poco, voy a bajarle de aquí Otra vez bajando desde aquí, pero... Hostia, es que ahora se escucha muy baja, o sea, no tiene punto intermedio o qué pasa De hecho así se vuelve a escuchar baja No sé, no sé qué le pasaba, vale Hasta aquí... Ah, eres tú, ragazzo Sabía que vendrías hoy a verme, ragazzo Los vientos me han traído tu olor Has hecho un buen trabajo para mí Ahora me toca a mí hacer algo por ti Ya no necesitarás más esa nota Vamos, deja que me encargue yo de ella Charlie le entrega a Morri la última nota ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué pasa aquí? No entiendo, no entiendo por qué Ahora lo tengo el doble de alto que antes y lo escucho mucho más bajo No sé, no sé qué ocurre Puedo sentir como arde el fuego en tus ojos, ragazzo Percibo tu potencial oculto, tu entusiasmo, tu pasión Permíteme mostrarte mi aprecio llevándote dentro Sé que has estado preguntándote cosas de este lugar, ¿verdad? ¿A yo, a Lora o a Lora? No lo sé, sígueme Madre mía, tú Hacha la acróbata El míster satán impostor este Venga La verdad es que el primer equipo es un beso en suelo Pero lo que quiero es poder ponerme a reclutar Y nos vamos a ir a reclutar a los golems, chavales Los golems, si los reclutan, luego se hacen el bicho más cocho del juego Ya, ya veréis, ya veréis, ya Ragazzo Ragazzo Tras esta puerta hay un mundo que no puedes imaginarte Hoy será un día a memorarlo para ti Prepárate para quedar deslumbrado No sé por qué, por qué pongo un bote Retrasado Ahora, es que, claro, si no la escucho pongo una voz Pero luego la escucho y intento imitarla Oh, morre, querido No esperaba verte ir por aquí ¿Has escuchado algo en el viento? Ja ja ja, vene Me gusta que mis chicas sean graciosas Ja ja, pero no He venido a ver tu rostro Mi rindisima flor Oh, ¿cómo eres? Con el ajo llegarás a donde quieras Sí Hacha el... Hacha el... El mansión Playboy este Ja 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 Esa es mi chica Hacha el mansión Playboy Oye, 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 oye ¿Qué tiene este, eh, tío? ¡Va, ven! ¡Es por aquí! ¡Os esperaré al fondo! ¡Venga! Tania, ¿qué esperas? Por cierto, he conseguido la... Bueno, la conseguí en el capítulo La llave maestra esa La llave mágica Sí, que... En principio En principio Viene, vene ¡Vamos directo! ¡Vamos directo! Yo estoy aquí ¡Ah! Eh... 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 Ahí está Vale, ahí está Vale, ahí está Mira, ahí ves ¿El Golem ese? Pues... Pues los Golems son la clave Los Golems son la clave Te lo dice Papito No me acuerdo cuál era mi equipo Pero sé que cuando tenía a Stragolem Se fusionaba en un bicho inmenso Ese trupe Que era de lo mejor Qué sorprendido, eh Esto es lo que quería mostrarte, Ragazzo Puedes sentirlo, las vistas, los sonidos, los olores. Ay mía, va, que murió hoy. ¡Belfoso monstruo de Murray! ¡Murri, crea que ese número era nuestro pequeño secreto! ¿No se lo vayas contando todo el mío? ¿Qué? Ah, es Cusi, por chica mía. Sí, las vistas, los sonidos, los olores. ¡DEL ARENA DE MONSTRUOS! Las reglas son simplísimas. Este es un hogar de combatimiento de monstruos. Ese tipo de tres monstruos se enfrentan entre ellos. Hay siete rangos distintos que tu tipo puede probar. Y esto es todo lo que se necesita saber. Es sencillo, ¿no? ¿Y bien, ragazzo, deseas tener tu propio tipo? Sí. Ah, sabía que dirías que sí. Pero las reglas dicen que necesitarás. Las doscientas mil monedas de oro. Ahora, ¿ya sabes por qué este hogar está lleno de gente rica, eh? Bien, ragazzo, ¿puedes pagar esa cantidad? Eh, no. No tengo otra. Lo siento, me he portado mal contigo. No debería haberte hecho esa pregunta. Es Cusi. Lo explico. ¿Necesitas las doscientas mil monedas de oro para tener tu propio tipo de monstruos? Yo realizaré el pago por ti. Pero, naturalmente, no te las doy así como así, eh. Hay condiciones. Debes jurarme solo una cosa. Debes jurar que te abrirás camino hasta la primera posición de la arena de monstruos. ¿Qué me dices? ¿Me lo juras? ¿Tienes lo que te falta? ¿Puedes conquistar mi foso monstruoso? Sí. ¡Regazzo! Entonces está decidido, ragazzo. En este momento eres dueña de tu propio equipo de monstruos. Equipo de monstruos que he reclutado yo. Bien, vayamos al grano, eh. Primero necesitas un nombre atractivo y con garra para tu equipo. Un nombre que denote pasión. Si no se te ocurre un buen nombre, yo puedo pensar en uno. ¿Y bien, quieres darle un nombre a tu equipo? Sí. Entonces, ¿quieres elegir tu propio nombre? Veamos qué está atractivo. Debe tener 18 letras como máximo. Vamos. De cabeza. De cabeza. Los guayabines. ¿Qué te parece a este nombre? Me encanta. ¿Este es tu nombre? ¿Dónde está la fuerza, la bravura y la pasión, eh? Bueno, no importa, servirá. ¿Estás metiendo con el nombre de guayabines? Cara de acelga, que eres un cara de acelga, Satan Impostor. Que eres Satan con unos cuantos kilos menos y un traje de mierda. Perdona, perdona, perdona. Bien, ragazzo, ya has dado nombre a tu equipo. Ahora debes pensar en los miembros. Inicialmente tu equipo estará formado por los tres monstruos que has encontrado para mí. Con solo chip y sonrisitas. Por supuesto, nunca alcanzarás el primer puesto del foso de monstruo de morro con semejante equipo. Tienes que encontrar a los monstruos más fuertes durante sus viajes para mejorar tu equipo. Y no digas esto, la fuerza de los monstruos estará afectada por la fuerza del dueño del equipo. Aunque eso no significa que simplemente ser un dueño fuerte no es bueno en el mismo fuerte. ¿Y los monstruos no son como los humanos? No, ellos no se vuelven más fuertes cuando más luchan. En otras palabras, si quieres que tu equipo mejore, debes cambiar sus miembros por los monstruos más fuertes. Así es, tu misión no existe en buscar por todo el mundo monstruos poderosos y añadirlo a tu equipo para hacerlo más fuerte. Crea el equipo definitivo y ascienda al clube opuesto del foso monstruoso. Ahí recibe la moción de la éxtesis de la arena de monstruos. ¡A la éxtesis de la arena de monstruos! ¡Eh! ¡Muy riqui! ¿Esto se te ha ido a hacer que no es la primera vez querida? ¿Qué? ¡Ah! ¡Excusi! ¡Excusi! Pensaba que necesitaba algo más de entusiasmo. En fin, necesitarás esto. Nos da la llave de la arena de monstruos. La guardamos en la bolsada. Podemos entrar en la arena siempre que quieras participar en el campeonato de los fosos de monstruos. ¡Cuando te plazca! Siempre que quieras acceder al foso, habla con el hombre del mostrador central. Pero si quieres hacer algo inteligente, habla primero con la gente y recabe información, ¿eh? Espera un tiempo sobre tu pasión, ragazzo. ¡Buena suerte! Vale, tengo dos monstruos en cabeza que quiero reclutar. Vale, vamos a irnos. Vamos a hablar un poco con la gente. Bien, te pilaré lo básico o solo lo básico. No hay cosas complicadas. Preguntadme lo complicado, no te subía de nada, así que no lo hagas. La arena de monstruos tiene 7 niveles. Me sigue haciendo 7, pero eso no importa si no se dispone de dinero porque hay que pagar para participar. Hay que empezar desde abajo o que insolencia, no es del nivel inferior. Si lo hay que comenzar desde abajo e ir ascendiendo. No se puede acceder al nivel superior hasta convertirse en un campeón del nivel inferior. Bien, cada nivel tiene 3 rondas. Sí, sí, 3. Al ganar las 3 uno se convierte en campeón del nivel en cuestión. El G, el F, el E, pero para ello no se puede perder ni una sola ronda. Si lo los campeones ganan. Bien, y nada de decirle al equipo lo que tiene que hacer mientras están en plan acción porque no se puede hacer. Y tampoco se puede curar o resucitar a los monstruos en 3 rondas. Solo hay que sentarse y mirar. Bueno, eso era lo básico de los monstruos, ¿no? Había lo de... Nada más ir por arriba. ¿Quiero ir a reclutar monstruos? Creo que no siempre se unían a tu equipo. Depende un poco de la suerte. A ver, ¿por qué? Tengo más de 70 exploradores trabajando para mí en búsqueda de monstruos para participar en el estorneo. En el fondo nos muestra un poco de diversión para un anciano como yo. Pero todavía eres joven y no te queda mucho que experimentar. Está bien disfrutar de un poco de diversión de vez en cuando, pero nunca se debe olvidar los propósitos de la vida. En plan... Vale, esto está guay, pero no te cedes. Que luego pase lo que pasa. Nada, vámonos, vámonos. Quiero... Tengo ya en mente los dos monstruos que quiero atrapar. Primero vamos a ir a por el fácil, ¿vale? El fácil que está, de hecho, en... En el principio del juego. Tenemos teleregresos. Vamos a Villatransito. Villatransito nada más y nada menos, ¿vale? Y en Villatransito vamos a... El lagarto este. Este patio más tonto me vas a hacer dar. Porque no me ha dejado subir por ahí. Mira, ahí está el megalimo destructor de la muerte y... Y las collejas mecánicas metálicas poderosas. Ese es cuando haces lo de las fotos. Te dice que si matas a 40 limos, sale. Y tienes que hacerle una foto. Yo ya le hice la foto. Así que... Eso que me ahorro. Vale, vamos a seguir por aquí. Y al final de esto está el... El lagarto hachao este. Es que... ¿Pero por qué quiere pelear? ¿Pero por qué quieres pelear? ¿Por qué eres tan suicida? No sé, no sé qué has hecho, demonio lanzarín. No sé qué has hecho. Vale, vamos por aquí. Y aquí está... El... ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Es que los nombres de... El reptalador no. Pero yo no digo reptalador. Pero está demasiado turbido para moverse. Yo no digo nada y lo digo todo. Ojo, eh. Ojo, eh. Que yo me he confiado aquí en plan... Buah, pero existe desde el principio. Pero claro. Pero claro. Por si acaso hiciera falta. Quiero pegar un multifortalecimiento. No resulta afectado, ¿vale? Era de esperar. Bueno, pues el multifortalecimiento sí. ¡Fan, fanga! También le podría pegar una... ¡DiOS! ¡Qué guaya, chaval! ¡La virgen! La guaya que me ha pegado. Eh... Supongo que tampoco servirá el golpe parque y el golpe. Puedo meterme también falcotecada con este. Y si me vuelvo a pegar una guaya, pues tengo el minicuración. O el semicuración. O lo tengo de todo. ¡DiOS, chaval! ¡DiOS, chaval! ¡DiOS, chaval! Yo venía aquí contra este como si nada pasara, pero... Pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. De hecho, vamos a pegar falcotecada. Vamos a pegar ataque ejecutor. Vamos a pegar... Correa de dama no. Correa de dama no. Eh... Azoque doble. Y con este sí que vamos a utilizar el maxi curación. Para... No morir, básicamente. Vale, ahí está. Cayó. No veas lo que ha costado que cayera. ¡Eh, eh, eh! Ahí está. Ahí está. ¡Leñasaurio! Eso es lo que no me salía. Es un leñasaurio. Vale, vale, vale. Eso quería decir yo. Vale, perfecto. Lo queremos. Vamos a quitar a... A Josolo. Vamos, espera. Vamos a quitar a Chipi primero. Que Chipi es el peor. Sonrisita lo voy a dejar porque es un limo y... Me apetece. Vale. Y ahora tenemos que ir... Tenemos que ir. Tenemos que ir. Este también va a ser duro, eh. Va a ser duro. Muelle peregrino, ¿vale? Eh... De hecho vamos a dormir en la... En la posada, eh. Vamos a ir a la posada directo. Y... Vamos a ir a tope con... Con todo porque... 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 Porque ese es duro. Es duro un con queso. Vale, vale. Perdóname. No sé. No me acuerdo si se... Si se unían siempre o... Los monstruos. O si es a veces. Puede que sea siempre. O si no, que no sea muy difícil. Que se una. No me acuerdo. Pero vamos. Yo ya sé a por quién voy. Lo sé fuerte. Lo que no me acuerdo es exactamente dónde estaba. Creo que sí, pero... Creo que sí, pero... De hecho creo que hay varios. No sé si puedo reclutar el mismo área. A veces vale. Hay un mazador. No quiero eso. No, era más adelante. Era mucho más adelante. Sí, de hecho creo que lo vi durante... Si no lo vi durante la serie, lo vi fuera de cámara. Pero era más adelante. Lo que pasa es que aquí pues hay cosillas. Aquí pues hay cosillas. Van a ser... Muñote. Gorro de pieles. Vale, dos mil por aquí. Estaba por arriba. En unas ruinas... Ruinas, perdón. Como estas. Pero por arriba. Vamos a ir para allá. Puede que sean esas del final. Puede que sean estas. Puede que sean estas, eh. Es probable que sean estas. Si no están en el otro lado. Pero a mí me suena que estaban en este lado. En busca del golem, chavales. El golem es el bueno. Hacedme caso. Bueno, entramos por aquí, por la puerta. Sí, es aquí, eh. Es aquí. Estoy 90% seguro. Es aquí dentro. ¡Ahí está! A ti te estaba buscando yo, amigo. A ti te estaba buscando yo. Este es bueno, bueno, eh. Este... Luego creo que hay más. Es que creo que... Me suena que había otro en el otro lado. Claro, que cada uno tiene un nombre distinto. Vale, vamos a utilizar falco estocada. Vamos a utilizar ataque ejecutor. Vamos a utilizar... De hecho, no. Vamos a utilizar... Mentalizarnos. Vamos a utilizar... Vale, tenemos aquí un doble potencia. Vamos a poner el aceleración. Y... Vamos a pegar otra falco estocada. No, tenía que haber pegado el multifortalecimiento. Se me ha olvidado. Me ha pegado pegar el multifortalecimiento con Angelo. Ya decía yo. Era esa. Cuando nos mentalizamos a 50 y con el doble potencia le pegamos una... Buah, eh. Buah, eh. Tenía que haberme pegado un multifortalecimiento de cabeza. Y pegarme dos, de hecho. Pero bueno. Vale, ahí está. Vale, bien. Ha atacado pronto. 92 de potencia. Bien. Vamos a pegar falco estocada. Vamos a mentalizarnos. Vamos a pegar ya el doble potencia. Y vamos a... Vamos a repetir el multifortalecimiento. Vamos a repetir el multifortalecimiento. Vale, o sea, Jankus va a meter una hostia el siguiente turno brutal. Pero brutal, eh. Pero brutal de que este turno se acaba. Se acaba este turno. Este turno se acaba, pero... Creo que este turno se acaba, eh. Oh, se muere justo antes de la hostia de Jankus. ¿Ah? Vale, Pilar ha sido vencido. Deja un cofre del tesoro. Pieza de plata. Se levanta de nuevo. Y ahí está. Eh... ¿Deseas añadirle tu grupo de monstruos? Sí. Vamos a quitarnos a... Josolo. A ver, podemos quitarnos a Josolo. Puedo quitarnos a Sonrisitas, que sería lo lógico. Pero nada, Josolo, Josolo. Ah... El Pilar, a quien también se conoce como Bloque, se ha unido al equipo de Charlie. Vale, hola, Bloque, amigo. Y ahora vamos a utilizar el teleregreso a la arena de monstruos. Y vamos a intentar luchar, ¿no? ¿O qué? Yo creo que es lo suyo. Un combatito, dos... Y yo me he quedado contento. Ya este capítulo para mí ha sido super worth. Y a cambio, si queréis, mañana os subo capítulo también. Si le dais ahí amor. Creo que os apetece que tenéis ganas de capítulo. Pues mañana subo, en vez de esperarme un día. Pero este capítulo lo quería subir ya. Vale, para la arena de monstruos había que hablar con... No, alguno de estos. Bienvenido al monstruo de inscripción de la arena de monstruos. ¿En qué nivel te gustaría participar en el nivel G? La inscripción cuesta 100. Vale, perfecto. A ver, en principio el equipo que tengo a estos niveles... La arena de monstruos se enorgullece de ofrecerles un combate de nivel G. Demos un fuerte aplauso a los dueños de los equipos. La primera ronda está a punto de comenzar. En la esquina roja, capitaneado por Charlie. En la esquina azul, capitaneado por Grato. ¡Los jubilemos! Será el duelo soñado por los fanáticos de la arena de monstruos. ¡En marcha! Vamos ahí, mis pequeñines. ¡Ahí está! Dile... ¿Por qué solo tengo las sonrisitas? ¿Por qué solo tengo las sonrisitas? ¡Lololololol! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡La he liado! ¡La que ha liado un poquito! Lo siento, sonrisitas, amigo. Lo siento, sonrisitas. Estás siendo un héroe, pero... No te queda mucho de héroe ya. Vas a matar... O sea, en un 3 contra 1 te has hecho a 2. Vale. Está bien, pero... Pero no sé qué ha pasado. ¿Dónde están? Pobres risitas. Has combatido bien, ragazo. Has sido un digno contrincante. No te sientas mal por... Me ha quedado la bomba. No te sientas mal. No me sale ahora. No te sientes mal por haber perdido, ¿de acuerdo? Debes perder para hacerte más fuerte, para hacerte más fuerte al equipo. No pasa nada. He vuelto a la vida a los mismos muertos de tu equipo. No tienes batalla. Espero que sea tu próxima batalla, ragazo. Vale, pero... Pero yo voy a hablar contigo. O para saber... O espérate. A ver, es verdad que en la gente este lugar no hay nadie aquí que pueda mirar a Morrie por encima del hombro. Al fin y al cabo, el dirige el espectáculo y el dueño del equipo de monstruos más fuerte. A ver, amigo. A ver, amigo. ¿Qué ha pasado con mi equipo? No quiero enseñar que tenemos trucos de expertos, pero los monstruos no te respetarán a menos que sean más fuertes que ellos. Y si quieres añadir un nuevo monstruo de la reserva, primero tendrás que derrotarlo una vez. Espero que estés encontrando muchos monstruos poderosos, pero tampoco te estedan. No te merece la pena estirar la pata por eso. Vale, grande. Grande. Y si solo puedo tener tres, ¿por qué no se ponen directamente? ¿Por qué no se ponen directamente? Vale, ahora sí. Ahora vamos a cobrarnos la vendetta. Ahora vamos a cobrarnos la vendetta. Me acuerdo de dónde estaba uno de los otros golems, pero no el tercero. Y creo que el que me acuerdo es el último. El último que conseguís. Se consiguió casi al final del juego, de hecho. Demos un fuerte aplauso a los dueños de los equipos. La primera ronda está a punto de empezar. En la esquina roja, capitinado por Charlie Guayabines. Ahora sí. En la esquina azul, capotenado por Grato, los jubilimos. Los jubilimos van a sufrir muy gustosamente. Bye, bye, jubilísima. Bloque se mentaliza. Ataque aéreo que le quita uno a Bloque, grande. ¡Venga! ¡Anda! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, amigo? Madre mía. Son resistencia es el más rápido del oeste, tío. Podrían haber terminado, ya. Están vacilando. Están haciendo los chilos. Mira la vida que tiene a Chavino. Qué bestia. Luego, por ahí, los burbujilimos... De hecho, podría ir a buscar un burbujilimo para cambiar por sonrisitas. Para que los curara. Burbujilimo, no, perdón, un medulimo. Había un medulimo en la playa, esa. Al lado de Alexandria. Entre Alexandria y el puerto. Será una pelea de primera. El Loba más. En marcha. Ojo, este equipo que tiene el otro no está tan mal, ¿eh? El equipo del otro no está tan mal. ¡Venga! Adiós, rana demoníaca. Adiós, rana demoníaca. Oh, aliento de fuego, sin corte, ¿eh? Vale. Ahora, sonrisitas, le va a dar cabo a la rana. No, aliento de fuego le va a dar cabo a la rana. Vale. Oye, Achadino. Amigo. Amigo leñasaurio, te estás excediendo, ¿eh? ¿Cómo curras? Damas y caballeros. Ha llegado el momento que todos estaban esperando. Esta es la ronda final. El ganador de esta épica batalla se proclamará campeón de nivel G del Arena de Monstruos. En la esquina roja, capitaneado por Charlie Guayabines. En la esquina azul, capitaneado por Gresko, los gritos delicosos. Ya descienden al foso. Es imposible saber quién ganará. ¡Adelante! ¡En marcha! Wiki. ¿No? Tengo que pensar qué monstruo. Miraré, lo miraré. Miraré qué monstruo. Lo bueno. Lo bueno, bueno. Ahí va el aliento de fuego. Uno menos. Bloque se mentaliza. Y el monete, pues, le pega un poquito a Sonrisitas, que se está comiendo todo el focus. Sonrisitas, le pega al galli toro dormidón, que muere a manos de Achadino. Y bloque se mentaliza a 20, por lo cual va a terminar sin atacar. Adiós, el monete. La competición se ha decidido. Ya tenemos ganador, el ganador del combate de nivel G de la harina de monstruoses. Capitaneado por Charlie, Guayabines. Guayabines, Guayabines, uno, el resto, cero patatero, ¿eh? Una actuación de la base espectacular. Este es el primero por superar el nivel G, enhorabuena. Charlie recibe y guarda en la bolsa un anillo de fuerza. ¡Magnífico, ragazzo! Nunca lo dudé. Muy claramente que tenías aptitudes. Eres como un soplo de aire fresco para mi foso monstruoso. Bien, supongo que debería darte la recompensa, ¿eh? Algo solo para ti. Ya lo tengo. Hasta ahora solo podías tener tres monstruos a la vez, ¿verdad? Pues ahora es solo tú, ragazzo. Además de tu equipo, podrás tener otros tres monstruos de reserva. Podrás combinar tus seis monstruos como quieras para formar un nuevo equipo de tres. Piensa la táctica, planea la estrategia. Buena fortuna para tu próximo combate, ragazzo. Vale, ahora sí, esto tiene más lógica. Pues nada, chavales. La arena de monstruos empieza. Este nivel obviamente es super cutre, pero... Esto mola reclutar en monstruos pochos. Y nada, chicos. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo con todos vuestros colegas. Suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!